Bueno, primero, por supuesto, agradecer la invitación. Bueno, estoy como arquitecto gratamente sorprendido por la calidad de la construcción en la que estamos, la arquitectura. Incluso en esta gran ventana que nos abre al verde que envuelve el campus me parece maravilloso, muy bien estructurado, muy cómodo, una acogida excepcional. Yo quiero felicitar a la universidad en ese sentido. Y luego, bueno, aparte por supuesto agradecer, manifestar cierta sorpresa por el tema que me habéis propuesto. Porque yo llevo muchos años trabajando más en ensayos de carácter histórico-político o de filosofía de la historia, más bien, quizá, o es lo que intento. Y claro, hablar de Robert Owen me obliga a regresar casi una década anterior a la actual, que es cuando yo trabajé más bien estas cuestiones. Pero bueno, siempre es interesante regresar a lugares del pasado. Tengo que decir que mi conexión con Owen, con Fourier y estas figuras del socialismo utópico vino dada por la carrera de arquitectura. Porque en arquitectura, pues, cuando se estudiaba determinadas corrientes arquitectónicas, siempre había, al menos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que es donde yo hice la carrera, un huequito para estos experimentos sociales que tenían también una dimensión arquitectónica. Y, de hecho, una dimensión arquitectónica y una conexión con las ideas de la ilustración y con el socialismo que les sucede. Socialismo es una palabra, pues, cargada de elementos polisémicos, ¿no? Hay muchos tipos de socialismo, ¿no? Está el socialismo utópico, este del que vamos a hablar hoy un ratito. Estaría el socialismo soviético, ese diría el socialismo adscrito a la socialdemocracia. En fin, es una palabra, en cierto modo, desdibujada. Y, bueno, pues, mi acercamiento a este mundo de Owen, de Fourier y demás, pues, vino ligado a arquitectos franceses que se estudiaban en aquel momento en historia de arquitectura, como Etienne-Louis Boulet, que hace, además, una obra... Bueno, eran obras tremendamente geometrizantes, ¿no? Yo creo que ahí el formalismo era abrumador. Y, sobre todo, me acuerdo mucho de, por ejemplo, una obra suya, El cenotafio de Newton, que conectaría, pues, arquitectura, esta especie de protosocialismo e ilustración, ¿no? Pues, Newton no deja de ser uno de los símbolos de ese nuevo pensamiento que, a mi juicio, de una manera maniquea, tengo que decir, hace tabla rasa con el pasado y pretende, nunca mejor dicho, alumbrar un futuro marcado por una racionalidad pura, pero la razón se dice de muchas formas. Bueno, en cualquier caso, mi acercamiento a estas figuras viene, ya digo, a través de obras como esta del cenotafio de Newton, que luego, pues, en el paso de las décadas y de los siglos, pues, ha habido, digamos, guiños arquitectónicos, no al cenotafio, evidentemente, pero sí a figuras que inspirarían directamente obras arquitectónicas. Por ejemplo, me estoy acordando del Danteum de Terragni, ¿no? Ya dentro también de una corriente política también muy definida, como sería el fascismo italiano, ¿no? Bueno, pues, más o menos, ahí arranca mi conexión con este mundo de socialismo utópico, ¿no? Habría que pensar también, por eso he dicho que me parece que la ilustración tiene un componente bastante maniqueo, un poco adanista, en cierto modo, porque si de algún modo la ilustración abre el periodo de la llamada modernidad, en la cual se insertarían los socialistas utópicos, estos no dejan de frecuentar lugares comunes y arquitecturas comunes, ¿no? Porque si estamos hablando de falansterios y familisterios, que es más o menos la expresión arquitectónica de estas ideas, pues, hombre, nos remiten directamente a monasterios y cenobios, es decir, a formas arquitectónicas ya muy aquilatadas por la tradición y muy vinculadas a una especie de marco ideológico que sería el de la religión, ¿no? O de determinadas dimensiones de la religión, ¿no? Entonces, bueno, si nos damos cuenta, la expresión arquitectónica de estas ideas tiene ciertas semejanzas con ello, extrapolando, escalando, otra operación muy propia de arquitectos, escalando estos proyectos, pues, nos iríamos a grandes estructuras formales, algunas casi con un aspecto metafóricamente conventual, o monástico, como podría ser la China actual, ¿no? Que, digamos, sería el gran monasterio al que insertar todos los bienes, ¿no? Y desde el que se dirigiría todo. Bueno, eso salía de otro costal, pero bueno, quería dejar ese apunte, ¿no? Pero bueno, en definitiva, por ahí viene mi conexión con Owen, Fourier, Saint-Simon Cabet y estos socialistas utópicos, rótulo acuñado, si mis pesquisas no son equivocadas, por Engels, que une el socialismo en el cual está el inserto o está tratando de desarrollar con un modelo de sociedad idealizado, que es el de Tomás Moro, con su famosa utopía, ¿no? Tomás Moro, pues, hizo o escribió o confeccionó una sociedad idealizada de las cuales también había precedentes, es lógico, ¿no? Podemos pensar también en la Atlántida platónica, es decir, hay muchos... ¿Qué decir que las ideas no nacen como una seta de primavera? Las cosas tienen casi siempre un origen y, de algún modo, hay siempre precedentes, ¿no? A inventar es casi... es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, y menos este tipo de cosas, ¿no? De hecho, además, muchos de estos experimentos, por ejemplo, estoy pensando en Cabet, tienen nombres que remiten a un mundo clásico, en el cual se supone que puede haber una mayor presencia de lo ideal, ¿no? Estoy pensando en el proyecto Icaria de Cabet, ¿no? Por hacer una pincelada... no sé si aquí hay españoles... ¿Hay aquí algún español? Nadie, ¿no? Bueno, pues en España también tuvimos un experimento de sociedadismo utópico en el sur de Andalucía a cargo de Joaquín Abreu en una localidad que se llama Tempul, donde él pretendió establecer una sociedad ideal y bíblica, ¿no? Bueno, pues más o menos ese sería un poco el contexto en el cual yo entré en contacto con este tipo de cuestiones. He de decir también que todos estos experimentos vienen vinculados a la revolución industrial, lógicamente, a la preocupación que hay por los resultados de una industrialización llena de explotación laboral, llena de situaciones insalubres, llena de explotación infantil, hay que decirlo claramente. No era nueva la explotación infantil, evidentemente, pero sí que el fenómeno alcanza cotas enormes en sitios como Manchester, que es donde aparece la figura de Owen, porque Manchester pasa de ser una población pequeña, relativamente pequeña, a crecer exponencialmente, o sea, convertirse en una enorme ciudad y bueno, pues hasta en la literatura podemos ver preocupación por estas condiciones tan casi inhumanas, habría que decir, ¿no? Estoy pensando en las novelas de Dickens, por ejemplo, y este tipo de retratos. He de decir que estos experimentos, muchos de ellos se sitúan en las periferias estatales, en terrenos casi yermos, ahora lo veremos, y que en el fondo, en gran medida, vienen arropados, sin quitarle por ello las buenas intenciones, por supuesto, pues por condiciones materiales también propicias, ya sea el amparo que puede ofrecer el Estado, estoy pensando en Tempul, el ejemplo español, que pretendía que fuera financiado por el Estado, o por condiciones muy concretas como la que vive Owen, que está casado con la hija de un presbítero llamado David Dale, un hombre acaudalado que de algún modo le permitía estos experimentos, lo cual, insisto, no quita mérito a su preocupación por un problema real, que por cierto, estará en la base de otros socialismos mucho más implantados en la realidad, son aquellos que vienen ligados a las figuras de Engels y Marx, hay que ver que estos experimentos están casi en la antesala de la redacción del Manifiesto Comunista, por ejemplo, son un poquito anteriores, ahora entraremos a debatir si es necesario. Bueno, en definitiva, Owen es un hombre vinculado al mundo textil, el mundo textil también nos remite al método de producción del algodón y señala directamente un problema histórico importantísimo con un gran impacto en el mundo anglosajón llamado esclavitud, no podemos olvidarlo, la esclavitud negra, y no podemos olvidar tampoco que se está marcando en un contexto en el cual empiezan a aparecer las tendencias abolicionistas y no pretendo ser un hombre muy crudo, pero hay que analizar todos los aspectos de estas problemáticas. Había un componente filantrópico en el hecho de la liberación de la esclavitud negra, pero también había un concepto o un sesgo económico porque a veces era más barato el esclavo manumitido asalariado que el esclavo que tiene que cumplir con determinados requisitos. Bueno, estos son, ya digo, asuntos también que abren muchísimos debates. Pero bueno, en cualquier caso, Owen está vinculado a la industria textil, a esa gran revolución industrial cuyas fases están muy bien escritas por Lewis Mumford en el libro Técnica y Civilización, que establece una serie de fases de la industria, del desarrollo industrial humano, que tienen mucho que ver también y que tienen muchas repercusiones en aspectos sociales. Bien, el primer experimento que lleva a cabo Owen lo hace en New Lanark, ya dentro del Reino Unido, y él establece ahí ya una serie de condiciones más favorables que las que está percibiendo en su entorno más inmediato. Establece una jornada, hoy no se espantaría, pero era un avance evidente, una jornada de 12 horas. Establecía que los niños podían empezar a trabajar a partir de los 10 años, lo cual era una medida benévola y dice mucho de las condiciones que se pretendían corregir. Niños de muy temprana edad trabajando. Hay que decir también que los que han estudiado esta época, si uno se acerca a los grandes tratadistas del mundo de la tecnología y de la industria, pues sabemos, por ejemplo, que en la minería, por cuestiones puramente de espacio, eran muchos los niños que eran utilizados para las galerías más pequeñas. ¿Qué decir de otros mundos anteriores? El mundo de la minería, por supuesto, es el más atroz en este sentido, ¿no? Y literalmente es un submundo, ¿no? Bueno, pues como digo, él pretende que los niños empiecen a trabajar después de los 10 años. Por supuesto, él cree firmemente que gran parte de los males que aquejan a su sociedad tienen que ver con la educación y, por lo tanto, su proyecto tiene una impronta didáctica continua desde el primer a último momento, ¿no? Y además, el valor que le da la pedagogía le lleva a la constitución del que él llama instituto para la formación del carácter. Claro, evidentemente, formación del carácter, pues, nos remite a muchos proyectos previos y posteriores, ¿no? Lo que hay que ver, evidentemente, son los contenidos o la tabla de valores que se trate de inculcar a aquellos que tienen que ser formados, que son los niños, ¿no? Pero bueno, más o menos, la idea que él maneja es esta, pues una especie de regeneración por la vía de la educación, una regulación del trabajo y un régimen que podríamos llamar casi cooperativista. Claro, insisto, estamos en la antesala de unas grandes cooperaciones de carácter estatal, estamos en la antesala, insisto, de lo que luego acabará configurando incluso el Estado soviético, el Estado soviético, ¿no? Y todo ese mundo, ¿no? Bien, este es un proyecto que desarrolla en Inglaterra, que no acaba de cuajar, y lo que él hace es trasladarse, ¿a dónde? A ese yermo que constituyen los Estados Unidos de Norteamérica de mediados del siglo, bueno, mediados, primer cuarto del siglo XIX. Como es bien sabido, Estados Unidos es un producto de carácter, evidentemente, él era galés, es un mundo anglosajón, es un mundo protestante, es un mundo, por cierto, donde no se produce el mestizaje, esto es importante decirlo, evidentemente, en Guatemala, es un mundo donde arraiga la doctrina Monroe, que de algún modo continúa hoy, y es un mundo donde, precisamente por ir acompañado de las sectas protestantes, permite muchos más experimentos que otros, digamos, que hacia el sur, ¿no? El sur sur donde hay una iglesia católica con una institucionalidad más potente, ¿no? Aun cuando, evidentemente, ha habido algunos experimentos que vagamente podríamos establecer con ellos cierta analogía, ¿no? Estoy pensando, precisamente, en Guatemala, en el asunto de la vera paz, ¿no? Y del lascasismo que, de algún modo, salvando las diferencias, tiene algo de experimento, un experimento que, evidentemente, no pudo triunfar del todo. Habría otros ejemplos en el mundo hispano, ¿no? Las reducciones jesuíticas del Paraguay, de algún modo, tendrían algo que ver. Pero, claro, no estamos en el contexto de potente industrialización en el cual se mueve Owen, y eso es importante, ¿no? Bien, pues, en 1825, precisamente ligado a esta expansión protestante que hay en esas praderas donde el indígena sobra, él le compra unos terrenos al pietista, había una colonia alemana liderada por un clérigo pietista llamado Juan Jorge Rapp, al cual le compra, no sé decir exactamente la extensión de terreno, pero, bueno, entre Indiana e Illinois es donde él instituye su nuevo experimento social e industrial. Aquel territorio ya se llamaba armonía, bueno, armoni, ¿no? Con lo cual dice mucho, también, de las ideas que se están manejando en el momento, que son ideas que, de algún modo, nos remiten a una especie de mundo idealizado, de unas condiciones aisladas, casi ajenas a lo estatal, que es donde se dan esas condiciones propicias para este tipo de experimentos, y es donde él, digamos que, exporta el modelo lanarquiano, el que ya había tratado de hacer triunfar 20 años antes, ¿no? Bien, he de decir que están excluidos los negros, esto hay que decirlo también, y he de decir también que un año después de implantarse, o de la compra de esos terrenos, él ya establece lo que llama una declaración de independencia mental. Es decir, él se mueve siempre en unos terrenos de una fuerte dosis idealista. Él probablemente considera que el Estado es una especie de leviatán y pretende, pues, hacer borrón y cuenta nueva dentro de sus propios límites, ¿no? Allí lo que se trata de llevar a cabo es una especie de trueque de trabajo por trabajo, colaborativo, por supuesto, y en lo que abunda es en los mismos postulados que había intentado mantener en pie ya durante su primera etapa británica. El proyecto subsiste algún tiempo. En 1836 publica el libro de la nueva moral del mundo, es decir, él considera que esa célula experimental puede ser ampliada a todo el mundo, pero evidentemente no lo consigue. De hecho, el problema de esta utopía, utopía significa no lugar, es que precisamente el mundo está lleno de lugares y que el mundo no es algo absolutamente unívoco, hay muchos mundos en este, por utilizar un poco una fórmula así facilona, ¿no? Y es que este mundo al cual pertenece es mucho más pequeño de lo que él cree. Estamos en 1830, 1840 y evidentemente las diferencias de desarrollo industrial en todo el mundo son abismales, ¿no? Incluso dentro de las propias naciones. Y qué decir, pues, en unos Estados Unidos de Norteamérica, pues, que están conviviendo sociedades muy industrializadas con vecinos que están casi en el neolítico y, bueno, en fin, muchas, muchas... Ello por no entrar, pues, en otros mundos que desde luego él, pues, probablemente no contaba con... Él vivía en un mundo muy concreto, no contaba con el mundo musulmán completamente ajeno y que por aquel entonces era casi, para los viajeros ingleses, casi, pues, un toque orientalista, ¿no? Que había que añadir a la biografía de cada uno, ¿verdad? Bueno, en definitiva, estos son los proyectos que establece Owen que acabará, pues, bueno, acabará sus días sin ver exportado o sin ver implantada la nueva moral del mundo, un proyecto, evidentemente, de una escala utópica también, evidentemente. En los últimos días de su vida tuvo también ciertas veleidades con el espiritismo, cosa muy también de la época, hay que decir, pero que da también una idea muy clara de hasta qué punto, pues, su conexión, digamos, con la realidad más cruda, la de los estados-nación y la de las grandes corporaciones que luchan a vida o muerte entre ellas, pues, estaba ahí, ¿no? Por último, y no sé si con esto podríamos ya abrir un debate o no lo sé, creo también que, de algún modo, los experimentos Owenitas inspiraron, puesto que una de sus descendientes se casó con un judío, no recuerdo ahora mismo el nombre, yo creo que, de algún modo, estos experimentos tienen conexión con los kibbutz israelíes, de algún modo se parecen. Y tiene cierta lógica, también hay que pensar que el Estado de Israel es una especie de o intento de nueva armonía nacido también de una situación tremendamente traumática como la que él, en otro ambiente mucho más industrial y de un carácter más netamente social que religioso o racista, había vivido en Inglaterra. Bueno, más o menos eso sería un poco un retrato así bosquejo, unas pinceladas acerca de Robert Owen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!